Un saludo para todos ustedes, estamos ubicados acá del Consejo Municipal de Paquera, hoy día jueves 20 de junio, 2024, que rápido que va este año, ya casi termina junio, y se nos viene julio, ya mitad del año, el año 2024, estamos ubicados acá del Consejo Municipal de Paquera, hoy vamos a comenzar con la auditora Yoconda Oviedo Chavarría, tenemos las entrevistas con ella el día de hoy. Bueno, primero que todo, saludar a Yoconda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Yoconda el informe parcial que ella ha dado del año 2024, esto va hasta el año, hasta el mes de mayo, ¿verdad? Hasta mayo, correcto, hasta mayo. Sí, entonces vamos a hablar de algunos informes, de algunos temas importantes que ha abordado la auditoría acá del Consejo Municipal de Paquera, para que ustedes tengan conocimiento del trabajo que realiza la auditoría del Consejo Municipal de Paquera, y temas importantes que hay que valorar en este día y conversar. Hay informe sobre la investigación realizada de actuaciones del Comité Digital de Deportes y Recreación de Paquera, me gustaría que comenzáramos con ese tema, Yoconda. Sí, este informe se dio porque el Consejo solicitó que se hiciera una auditoría sobre el que acerque el comité. Fue difícil poderlo desarrollar como se pretendía porque no se facilitó la información que se requería. Sin embargo, se hizo siempre el informe, el informe es público, cualquiera puede tener acceso a él, en donde se indicaron ciertos aspectos de mejora que deben presentarse a la hora de nombrar el comité, la responsabilidad del Consejo como órgano encargado de nombrar y de fiscalizar su función. Sí. Bueno, el Comité Distrital de Paquera no está activo actualmente, ¿verdad? Hay una comisión por ahí que ha estado trabajando con el tema de Juegos Deportivos Nacionales, el comité no está activo, entiendo que se va a formar uno nuevo, es lo que se ha hablado en sesiones del Consejo Municipal de Paquera. Gracias. Sí, ellos son los que tienen que nombrar, ellos tienen que hacer todo el procedimiento, se dice el reglamento. En realidad, la ley no obliga a que los comités de los consejos de distrito tengan un comité, es optativo. ¿Es optativo? Es optativo, no es obligado, porque la ley dice, puede existir un comité de deportes, ¿verdad? Pero sí es importante, lo que sí es importante también es que los señores concejales, cuando vayan a nombrar a un comité, pues que escojan a la gente que realmente pueda dedicar el tiempo, tenga el interés en hacer el trabajo y también ese compromiso hacia la comunidad, ¿verdad?, para poder desarrollar todas las actividades que se necesitan. Un tema que alguna gente tenía como confusión anteriormente es, por ejemplo, y es claro, que el Comité Distrital de Deportes no puede manejar fondos públicos, ¿verdad? Correcto, no puede. No puede, porque es un comité distrital, entonces, ellos lo que pueden hacer es hacer todo, digamos, recibir los proyectos de las diferentes organizaciones que los presentan y solicitar ya que aquí se haga toda la gestión administrativa, pero ellos no pueden manejar recursos públicos. Sí, no pueden. No. Lo que se forman los pueblos, que la gente más llama Comité Deportes, son subcomités, me imagino, adscritos al central, ¿sería así? Sí, digamos, aquí yo sé que existen como unos comités comunales. Sí. De igual forma, si el Comité Distrital no puede manejar recursos, mucho menos los comités comunales, ¿verdad?, los que estén en las diferentes… Es como apoyo. Sí, pero igual ellos no pueden manejar recursos porque ese reglamento que existe aquí del Comité Deportes, ese reglamento está mal. Ese reglamento lo tienen que pegar una revisadita y ajustarlo a la normativa porque incluso habla de vestir recibos de dinero y cosas esas a los diferentes comités y eso no se puede dar. ¿No se puede dar? No. Sí, el Comité Distrital no puede manejar recursos menos los otros. Todo tiene que estar centralizado. Digamos, por ejemplo, el Comité Cantonal de Deportes de Punta Arenas es otra cosa, porque ellos sí administran sus propios recursos, que son transferidos a través de la municipalidad, pero ellos tienen toda una estructura administrativa y lo que corresponde es que los comités distritales presentan los proyectos al comité para que los incluyan en el presupuesto, pero ese es el Comité Cantonal. El Comité Distrital no tiene las mismas competencias que el Comité Cantonal y aquí se cree que sí se tiene, ¿verdad? Porque si bien el Consejo Municipal es, por decirlo así, una municipalidad pequeña, que igual no debemos llamar la municipalidad porque no es municipalidad, no es lo mismo, tiene sus restricciones, ¿verdad? Entonces no podemos equiparar al Comité Distrital con el Comité Cantonal. Sí, porque mucha gente habla, ha mencionado que los consejos municipales son municipalidades pequeñitas, en realidad, pues, bien lo dicen, no es lo mismo. Jamás, no es lo mismo. Incluso usted ve la competencia y la personería que tiene la municipalidad y la personería que tiene el Consejo Municipal, ¿verdad? No es igual. En algunas cosas, pues, tiene su independencia, ¿verdad? Pero en otras no, tanto que de ahí el presupuesto de acá tiene que ir a Punta Arenas, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa independencia de enviar un presupuesto directamente a la Contraloría. Tiene que ir primero a la Municipalidad de Punta Arenas para que se incluya con el presupuesto de la institución. Entonces, ahí tenemos esas limitaciones. Bueno, Joana Rojas Tenorio, que es la, este, de la Comisión S que se armó, se hizo para el tema de Juegos Nacionales y demás. La Comisión Especial pidió una audiencia al Consejo Municipal para dar un informe. Sin embargo, la audiencia era para la próxima semana, ella pidió para la próxima semana. Sin embargo, se dio para el próximo 3 de julio, miércoles, será en la sesión ordinaria de ese día. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con ese tema. Bueno, también en este informe parcial que dio la auditora Yoconda Viedo Chavarría, con quien estamos conversando esta mañana acá desde el Consejo Municipal de Paquera, hubo también siete advertencias. Me imagino que las advertencias son literalmente lo que son, advertencias, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entonces, que de una advertencia, antes de comenzar con los temas, ¿qué sigue después de una advertencia? Bueno, las advertencias son servicios preventivos. A nosotros nos corresponde hacer informes de control, servicios preventivos, que esos incluyen hasta advertencias, las asesorías y la legalización de los libros, además de los estudios especiales que la auditoría hace y todo lo demás. La advertencia nace, digamos, de un evento que yo me entere, ¿verdad?, de alguna forma, para prevenir a la administración de que si continúa con esta actuación que ha hecho o pretende hacer, puede traerle consecuencias a la institución, una consecuencia a una responsabilidad administrativa, civil o penal. Se lee en ese documento, eso es como un informe, pero más pequeño, más puntual, de algo más específico, ¿verdad? No es un informe de control que es mucho más extenso, ¿verdad? Por eso es que los informes de control llevan más tiempo. Una advertencia uno la puede sacar muy rápido para que en forma más célere la administración pueda decir, bueno, vamos a corregir esto o lo otro ahora para evitar esas consecuencias. Igual se le presentan unas recomendaciones y ellos igual tienen que atender esas recomendaciones, implementarlas. ¿Son vinculantes las valencias? Sí, claro. Las recomendaciones de la auditoría, la gente dice que no son vinculantes en el sentido de que la administración se puede apartar de una recomendación. ¿Pero son las consecuencias? Siempre que justifique por qué, ¿verdad? Y que presente una medida alternativa. Porque la gente dice, no, es que no son vinculantes. Si no presentan una alternativa o no se apartan formalmente diciendo cómo se va a resolver la situación, hay responsabilidad. Si la administración dice, bueno, mire, es que yo no voy a cumplir esta recomendación porque materialmente es imposible, pero yo puedo hacer esto y esto y esto, se lo presentan a la auditoría y la auditoría lo valora para, si no, procedir con un procedimiento, valga la redundancia, que establece la Ley General de Control Interno. Pero en este caso las recomendaciones de la auditoría deben ser implementadas. Sí, ok. Vamos a comenzar con las advertencias. Estas son siete las que ha realizado este informe parcial del 2024 la auditora interna doña Yoconda Oviedo Echavarría. El número uno, CMDP, bueno, ahí OF 024-02-2024, habla de investigación, ah, no, perdón, es servicio de advertencia, uso de activos municipales para actividades privadas. Uso de activos municipales para actividades privadas. Acá en el Consejo Municipal de Parqueo. Sí, hubo una denuncia con relación a que en algún momento, en 2022 creo que fue, habían utilizado unos toldos o unas cosas que son de la institución para cubrir un evento privado, ¿verdad? Entonces, se hacen términos generales, ¿verdad? Porque no vamos a hacerlo, porque mire, que no pueden agarrar ese, o sea, cualquier activo de la institución es de la institución. No es para beneficiar a nadie en específico, ¿verdad? Sino para todo el pueblo si lo necesita. Si se ocupa llevar un toldo a una feria de la salud es para beneficio de la población. No podemos agarrar el toldo de la institución para llevármelo a mi casa para que el cargo mío no te moje, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va la advertencia, ¿verdad? De que debe haber una regulación. Eso es un tema que a mí me preocupa mucho. Esta institución ya va a cumplir 21 años y todavía estamos, o sea, aquí se adolece de regulación en todo sentido. Aquí no hay reglamento de vehículos, aquí no hay reglamento de donaciones, aquí no hay reglamento de uso de las instalaciones, de nada, ¿verdad? Entonces, este, y es preocupante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, en un informe que acabo de sacar la semana pasada, ya el informe final, que nos adherimos a la regulación de Punta Arenas. Entonces, ah, nos vamos a, estamos apegados al reglamento tal de Punta Arenas, al reglamento tal, sí, pero eso, eso lo puede hacer una institución que viene naciendo. Pero esa institución va a cumplir 21 años, entonces. ¿Ya mayor de edad? Sí, entonces. Entonces, este, digamos, esto que le decía de los activos, tiene que haber una regulación previa, ¿verdad? De que, bueno, si se va a prestar un activo, ya sea un toldo, ya sea una chapeadora, lo que sea, que haya algo, mire, si se va a prestar porque es para esta actividad, que es para la escuela, para ayudarles porque no tienen para cortar el sacate, pero hay un, se firma un documento, hay una responsabilidad, ¿qué pasa? Si ese activo se pierde, se lo roban, se daña, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todas esas cosas tienen que estar desreguladas. El agarrar un toldo, agarrar un carro, agarrar unas sillas, agarrar los activos de la institución para mandarlos a un evento privado, eso es, eso no está bien. O sea, eso es un debilitamiento del control, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted si es un delito porque yo no soy fiscal, yo no le puedo decir a usted, es que esto es un peculado de esto o lo otro porque a mí no me corresponde, para eso está el aparato judicial. Pero cuando yo hago una investigación y yo veo que eso ya se sale del ámbito de control interno, que es lo que hasta donde yo tengo competencia, entonces yo valoro el tener que subirle ya a una instancia judicial, ¿verdad? Como lo he tenido que hacer, demandarlo al Ministerio Público, ciertas cosas, porque ya se salen de mi competencia. Sí. Digamos, por una feria de salud, una actividad deportiva para beneficio comunal, ¿es cuidada o no? No, porque es para beneficio del... Ah, ¿es cuidada de algo privado? Sí, digamos, es que usted me diga, es que yo voy a hacer una carne asada para uno y entonces ocupamos que nos penden todo, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero si ya usted dice, es la feria de salud que la caja está coordinando o el CTP está haciendo, no sé, o sea, me explico, son casuísticos, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos generalizar qué es todo, sino que se analiza caso por caso. Pero sí hay que tener claro que los activos de la institución son bienes públicos y no son para utilizarlos en cualquier cosa. Otra advertencia es traslado de particulares en vehículos oficiales del Consejo Municipal. Sí, eso viene parecido a lo anterior, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de tránsito habla claramente que hay dos tipos de vehículos, ¿verdad? Que si los administrativos, bueno, los usos de seleccionarse, los vehículos de emergencia con patrullas y todo esto, no se permite que en un vehículo administrativo, en este caso los de la municipalidad todos son administrativos, que se vaya y dejaremos a la hija al colegio, ¿verdad? O vamos a ir a la clínica, entonces va a pasar con mi mamá para llevarme, o a la esposa para llevarlo en la actividad, solamente para actividades oficiales, ¿verdad? Excepto que, digamos, los funcionarios, como que yo agarre el tablo y le diga a mi hija y a mi esposo, espérenme para irnos ahí a comermos algo, eso no es así, son bienes públicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le decía, una regulación con relación al uso de los vehículos institucionales de que solamente funcionarios para asuntos oficiales, ¿verdad? Porque no es como le digo, no es que lo que me están comentando hace poco, que una persona utiliza el vehículo para llevar a su hija al colegio, eso es totalmente impocente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay un accidente en ese momento? Ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona atropella a alguien o sufre un accidente? ¿Qué pasa? ¿Qué cubre el INSS? ¿El INSS no va a cubrir a la persona que va ahí, ¿verdad? Además de la responsabilidad para la administración, porque tiene que andar haciendo una muchacha en un cargo de la institución a las 7 de la mañana y con qué permiso salió ese vehículo o hay una boleta que va a firmar por el intendente que dice, sí, suba a fulanita y a ese y al otro y los lleva al colegio, ¿verdad? Eso es un problema. Entonces, son muchas cosas por las que se tiene que regular las auditorías. Entonces, a veces no caemos muy bien, ¿verdad? Porque somos majaderos en que la regulación, en que los controles, en que, ¿verdad? Pero es necesario. En tanto que usted esté regulado, es más fácil identificar a las personas responsables de dañar la hacienda pública. Una pregunta, ¿en las municipalidades o aquí existe la opción de vehículos discrecionales? No. La ley de tránsito tiene una lista taxativa de las personas que pueden utilizar los vehículos de uso discrecional. Ahí se establece quiénes son, ¿verdad? En primera línea está el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, todos los puestos altos. Después siguen los de uso semidiscrecional, que es como para viceministros y otros. Y después de ahí, lo demás no. Y si usted no encuentra en esa lista al intendente, al alcalde, eso es lo que no se puede. Entonces, ya en la Contraloría muchos criterios se ha emitido con relación a que en las municipalidades no hay vehículos de uso discrecional. Son vehículos administrativos todos. Bueno, en el tema de las discapacidades, bueno, ya uno conoce, o conozco en mi caso por cultura general, que en los primeros tres días, cuando la caja de incapacitar a alguien, la caja, el patrón asume el 50%, ¿verdad? Y la caja no paga absolutamente nada. Después del cuarto día, la caja paga el 60% y la otra parte no está obligada a pagar el 40%, ¿verdad? Aquí hay un informe que habla sobre, una advertencia que habla de irregularidades en el pago de incapacidades. Sí, se dio que en un estudio así rápido que se hizo, estaba revisando unos expedientes de personal y encontré que se habían estado haciendo unos pagos a unos compañeros que estuvieron incapacitados, que están incapacitados, y eso no procede. Eso, digamos, el reglamento de salud es claro que dice que, excepto que la institución así lo disponga, ¿verdad? Pero si la institución no tiene una convención colectiva, no tiene algo en su reglamentación que diga que nosotros vamos a cubrir el subsidio, la diferencia de lo que la caja no paga, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, el reglamento de salud es claro que le corresponde al patrono hasta cuándo le corresponde pagar y el resto lo paga la caja. Si es una incapacidad de más de tres días, la caja paga un subsidio, que es el 60%, y el funcionario lamentablemente pierde el 40%. En las instituciones donde hay convención colectiva, como una municipalidad de Punta Arenas, ahí sí, porque está contenido en esa convención, entonces ahí se les pancela el 100%, ¿verdad? Porque la caja paga el 60% y la institución le paga el 40%, pero aquí no. Bueno, eso lamentablemente se ha prestado para muchas cosas en la parte pública, ¿verdad? Cuando se paga el 100%, ¿por qué pasa? Yo no sé, pasa. Hay personas que se las arreglan con, convencen al doctor, de buena forma, estoy enfermo y me incapacitan un montón de tiempo, ¿verdad? Y salario completo, ¿verdad? Y en cambio, por ejemplo, si no se paga completo, pues obviamente que se capacita, va a tenerla. Es porque realmente lo necesita, digamos. Y aquí el tema es los recursos públicos, que es lo importante proteger esa parte, ¿verdad? Claro, sí, es que, o sea, no es que uno va en contra de los compañeros, porque si la persona está enferma, pues él tiene que descansar y recuperarse, ¿verdad? Y lo ideal sería que no se viera afectado, pero incluso a veces es por una falta tal vez de conocimiento, conocimiento, porque no solamente se le cancelaba al funcionario esa diferencia mensual, sino que se le pagaba un aguinaldo y se le pagaba un salario escolar. El salario escolar se paga solamente con los salarios percibidos. Entonces, eso no es un salario, eso es un consigno. No van a estar incapacitados. No. Tampoco en el tiempo de aguinaldo. El aguinaldo le afecta, porque son meses que ha dejado de percibir un salario. Entonces, lo que se estaba haciendo era calculando el aguinaldo con el 40% que le tocaba a la institución. Entonces, la recomendación es que, con el debido proceso, sin brincarse ningún derecho del funcionario, se proceda a la recuperación de los dineros pagados más. Bueno, en el sector privado, si una persona pasa incapacitada, le afecta el aguinaldo en todo sentido también, ¿verdad? Le afecta porque se le va a bajos por el reporte de salarios ganados mensualmente. Pero el sector privado tiene la ventaja que ellos pueden establecer, porque tienen su propio refuso, es decir, no, este funcionario, bueno, yo no le voy a afectar el aguinaldo en el sector privado. Pero nosotros nos apegamos al principio de legalidad, y el principio de legalidad dice, usted hace esto y esto, y de lo contrario, tiene que hacer un proceso de recuperación de dineros. Ok. Bueno, temas importantes, ¿verdad? Que es bueno conocer, pero a veces la gente opina, uno opina cosas, pero, como le decía a mucha gente, cuando alguien entra a la función pública, en el caso de los concejales, por ejemplo, que entran a la función pública, hay que dejar de lado el corazón, y hay que actuar con la razón y la legalidad, porque es lo que los va a defender de meterse en problemas a futuro, ¿verdad?, en la parte legal. Otro de las advertencias suyas es, que también es un tema muy peligroso, es la sustracción de activos de la institución. Sí, ahí se dio una situación, eso fue la denuncia también que presentaron a la auditoría, y aparentemente se habían llevado unas herramientas de la institución, entonces era de conocimiento de la intendencia y de otros departamentos conocían el hecho, ¿verdad? Sin embargo, no se procedió a hacer lo que correspondía, que era hacer una denuncia penal, porque eso era una sustracción ilegal de cosas, es un robo, ¿verdad? Entonces, se le hizo el documento, porque la persona devolvió, aparentemente devolvió lo que se había llevado, ¿verdad? Entonces se quedó así, pero las cosas no son así, ¿verdad? O sea, no es que usted agarra y se lleva 10 millones de colones, y después a los 5 años los devuelve y no pasa nada, ¿verdad? El lejito se cometió ya. ¿Qué pasa? Si no hacemos nada, que la gente piensa que se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que le agarramos las cosas, no las llevamos, pero si las devuelvo a tiempo, entonces no hay problema, y es que no, son recursos públicos, ¿verdad? Y a mí me corresponde velar porque los recursos se protejan. Yo no puedo llegar a la casa de la persona y decirle, tráigame eso que se ha cerrado, pero ¿a quién me corresponde? Dice la ley contra la corrupción que todo funcionario público se ha obligado a denunciar los actos de corrupción de los que tiene conocimiento. No tiene que ser la auditoría, no tiene que ser la fiscalía, cualquier ciudadano y cualquier funcionario tiene la obligación de hacerlo. El que no lo hace está incumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces esperan a que sea la auditoría la que llegue y lo haga. A mí no me da miedo presentar una denuncia, ¿verdad? Lo tengo que hacer en mi deber, más bien es que no hacerlo, porque entonces yo estoy incumpliendo con mi deber. Pero muchas veces yo no me entero de las cosas, porque yo no puedo saber absolutamente todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces a veces la gente lo denuncia y entonces yo tengo como 18 denuncias ahí pendientes, ¿verdad? Usted sabe que eso es una auditoría muy personal, entonces no me alcanza el tiempo para todo. Pero hay cosas que son de, como decía un compañero en otro lado, de mera constatación, ¿verdad? Si usted llega y pide una cosa que estaba y no está, ¿dónde está? Ah, se la llevaron y ahí está la prueba, ¿verdad? Entonces sí es importante que la administración tenga claro que estos actos sí se tienen que denunciar de inmediato, pero no en la auditoría, sino a la instancia de corresponde. Si este caso es un robo, a la instancia de corresponde del Ministerio Público, si no se sabe, si ya se sabe quién es, porque más que se sabía quién era, ¿verdad? Entonces... ¿En el caso de no? ¿El oigota? El oigota, porque es ignorado, ¿verdad? Entonces, pero generalmente se sabe. Aquí en esta institución, tan pequeña y paquera, que todo el mundo es familia, que todos saben. Entonces, es más fácil. Sí. Bueno, estamos conversando con Yoconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna del Consejo Municipal de Paquera. Otra de las advertencias es uso excesivo de tiempo de descanso y salud ocupacional. Sí, ese tema es porque a veces se pierde la perspectiva de que nosotros, los funcionarios públicos, nos pagan nuestro salario con recursos públicos, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos responder adecuadamente, tener apegados al principio de prioridad, ¿verdad? Entonces, no puede ser que hayan personas que duran hora y media tomando un cafecito a la mañana, ¿verdad? Hora y media desayunando y una hora en la tarde, ¿sabes? Entonces, a veces estuvo viendo el asunto del uso excesivo del tiempo de descanso. Incluso el Ministerio de Trabajo dice que en ninguna parte del Código de Trabajo, ni mucho menos, dice que se tiene que dar un tiempo para eso, pero se hace una costumbre, ¿verdad? Entonces, en las instituciones se ha hecho una costumbre, pero no debería ser que usted entre a las 8 de la mañana y una vez pasa a tomar café, porque usted no va a desayunar en su casa, ¿verdad? Entonces, está bien que a las 9 de la mañana tienen un ratito para tomarse un cafecito, pero 15 minutos, ¿verdad? No una hora, hay centavos, ¿verdad? Sin hacer nada porque son recursos que se están perdiendo. A nosotros nos pagan por trabajar. Nosotros somos servidores públicos. Nos debemos a Paquera, en este caso, que estamos trabajando aquí y nuestra prioridad tiene que ser el servicio a la comunidad, ¿verdad? Entonces, debemos tener claro también el uso adecuado de esos recursos, ¿verdad? Porque nosotros de ahí no podemos pasar todo el tiempo descansando, ¿verdad? Porque está bien, uno a las 8 entra, se pone a trabajar y a la 9 le da ganas de tomar su cafecito y va, pero no puede ser que usted pasa directo y es una hora y media y ahí senta ahora. Y con relación a la parte de salud ocupacional, es porque hay un reglamento que habla sobre las zonas que son sumamente calientes como esta, que Paquera incluso tiene, no recuerdo ahorita, el nivel de estar ya catalogado Paquera y entonces es una zona muy caliente, ¿verdad? Ya todos sabemos. Y que la gente que está trabajando en la calle debe tener ciertas pausas para refrescarse, para evitar un golpe de calor, para evitar deshidratación, para evitar, o sea, tiene que estar protegida su piel, tiene que estar hidratado, ¿verdad? Entonces eso también se le puso a la administración para que lo tomen cuenta por los compañeros que están en la calle porque ellos ya y sufren mucho más, ¿verdad? En ese sentido, no es que los vamos a tener todos los días sin hacer nada, pero que sepan que, digamos, si están ahí con esos 38 grados que a veces hay aquí en Paquera, pues que la gente un ratito vaya y se pare a las sombras y ponga un poquito de agua mientras se refresca un poco porque puede tener un accidente, ¿verdad? Yoconda, ese reloj marcador que está afuera, que es para marcar la entrada y salida de empleados del Consejo Municipal de Paquera, ¿alguien lo revisa? No sé si alguien lo revisa. Yo acabo de pedir un reporte de este mes porque uno también ve ciertas cosas, ¿verdad? Si bien no es mi trabajo, no son mis funcionarios, o sea, no son mis subalternos, pero uno ve ciertas situaciones y volvemos al tema del recurso público, ¿verdad? Debería. Si hay un método de control, que el reloj es una medida de control para usted saber si los funcionarios llegan a la hora que tiene que ser y se van a la hora que tiene que ser, si está ahí y no se utilizan los registros, para nada sirve, ¿verdad? Eso no sirve para nada. Yo he visto compañeros que llegan 8 y 10, 8 y 20 de la mañana y marcan, entonces yo quisiera saber, por eso he pedido un día de social registro, qué pasa con eso, ¿verdad? O sea, porque si yo tengo un funcionario que al mes me llega seis veces tarde, debe haber algo en el expediente, ¿verdad? Porque no puede ser que... Hay una calificación que se hace, ¿verdad? También hay una evaluación del desempeño, lo que pasa es que eso, si usted es omiso en aplicar las medidas disciplinarias, al final, cuando usted hace la evaluación, usted qué le va a decir, es que usted en tal fecha llegó tarde, pero nadie me dijo, no, es que usted llega muy... pero ¿dónde está en el expediente? ¿Dónde está una... por lo menos una llamada de atención verbal que diga, mire, es que usted está llegando tarde, ¿verdad? Si no le dicen nada, esa evaluación del desempeño tiene que ir en limpio, porque si no, ¿verdad? Entonces, es lo que le digo, no es porque la gente dice, es que no se puede meter en las cosas que son de la administración, pero son los recursos de la institución, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, muchas veces usted le pide a un funcionario cierta información y no tiene tiempo para dársela, pero usted sabe que la persona no está al 100% en su trabajo, entonces, uno todo lo ve, lo que pasa es que a veces uno no puede estar en ciertas cosas porque ya pasa, esa línea en la coadministración es muy débil, ¿verdad? Entonces, yo estoy en la parte de que no puedo pasarme a coadministrar, pero uno no deja de ver ciertas cosas. Alguien me decía una vez que ocupaba hacer el trámite en la municipalidad, ¿verdad? Y que el funcionario dijo que no podía hacerlo, pero que él lo veía que andaba por la calle o por allá en bicicleta, por aquel lado, por el trabajo no mandado, pero entonces, como son cositas que tienen que ver con esta situación y que son de interés público porque al fin y al cabo son recursos públicos y la gente debe interesarle ese. Por eso la gente tiene la oportunidad, pues en este caso, como usted decía, de denunciar acá estos temas. Sí, también la imagen de la institución es un riesgo, ¿verdad? Digamos, aquí cuando ya se haga la valoración de riesgos como tiene que ser, la imagen es un riesgo alto porque nosotros, como funcionarios de esta institución, queremos que la institución crezca, que la institución se conozca como un ente serio, responsable, que tiene claro cuáles son sus funciones, ¿verdad? Y si queremos que se nos tome en cuenta así y en esa seriedad, así debemos funcionar. Entonces, si nosotros, si la gente viene aquí y se ve todas esas cosas, ¿qué van a pensar desde nosotros? Porque puede ser que hayamos, porque yo me incluyo como una funcionaria que trabajo ahora, porque yo no le voy a decir hasta que yo soy una baja onda porque no lo considero. Pero sí, igual sé que aquí hay gente que trabaja mucho, pero también sé que hay gente que no trabaja tanto, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ser una institución que se nos reconozca por nuestro trabajo, debemos hacer algo para que así sea, ¿verdad? Debemos dar esa imagen y eso es un riesgo, esa imagen, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que para los que trabajan bastante, digamos, es demotivante ver que otros compañeros no lo hacen igual y que tal vez la jefatura no interviene, ¿verdad? Esa es la parte como discriminatoria que sienten tal vez algunos, ¿verdad? En este caso. Siempre se da, ¿verdad? No hay instituciones donde no haya gente que lo que pasa es que ya la gente que hace esos estudios en recursos humanos ya lo han determinado de que generalmente pasa que al funcionario bueno se le da más trabajo y al funcionario malo se le quita porque como no lo hace, entonces no se lo vemos, ¿verdad? Entonces se castiga al bueno, ¿verdad? Y eso pasa en todas las instituciones. En todas. Yo he trabajado en muchas instituciones públicas del gobierno central principalmente y eso se da siempre en todo lado, en todo nivel y lamentablemente hay gente que se aprovecha de eso. Otra advertencia, la sexta es normamientos interinos y doneidad. Sí, digamos la Constitución Política establece que todos los funcionarios públicos debemos estar nombrados por doneidad. Entonces, aunque usted sea amigo del presidente, si usted no tiene los requisitos para el puesto que se está abriendo, usted no lo puede nombrar ahí. Y vea cuántas veces la Fiscalía ha tenido que ir a sacar alcaldes o de otras instituciones porque nombraron a ciertos funcionarios que no tenían los requisitos y demás. Entonces, eso tiene que estar muy claro en la institución de que usted no puede nombrar a una persona que no tenga los requisitos para el puesto que se está pidiendo. Porque es muy fácil, como le decía, Paquera tiene una particularidad de que es como es pequeñita, la mayoría de la gente tiene amistades, familiares, ¿verdad? Entonces, yo me voy a pasar a este puesto pero conozco a aquella muchacha y la traemos aunque la muchacha tenga muchas ganas de trabajar y sea una persona excelente y todo pero también no tiene requisitos. Entonces, tienen que estar muy claras las autoridades que nombran porque el Código Municipal dice que es al alcalde que en este caso es un intendente a quien corresponde nombrar pero el Consejo nombra dos funcionarios e igual el Consejo debe tener claro que esos funcionarios que un hombre tienen que tener esa idoneidad, ¿verdad? Si se piden estos requisitos mínimos tienen que cumplir esos requisitos. No se le puede eximir de un requisito igual la administración digamos como dices en este caso que nombra al personal administrativo y operativo él tiene que tener claro y la persona la que está nombrando tiene que cumplir al 100% con esos requisitos. Ok. Y el séptimo de advertencia es jornadas ocasionales Jornales Ah, jornales ocasionales perdón Sí, rápido Hay una figura de nombramiento en el Código Municipal que es los jornales ocasionales los jornales ocasionales es una figura que se crea para desarrollar ciertos trabajos muy específicos ¿verdad? Por ejemplo que la institución necesite hacer una no sé dos kilómetros de acera pero no tenemos la capacidad instalada para hacerlo ¿verdad? Entonces ¿qué se hace? Se contrata un grupo de personas para ese trabajo específico que va a durar tres meses se le contrata por tres meses se terminó el trabajo se terminó el nombramiento ¿verdad? No podemos utilizar la figura para meter un comodín para decir ah bueno venga usted entonces ahora yo necesito que usted me pinte la pared haya pinto la pared entonces ahora que usted me ayude a abrir el patio ahora que me ayude a lavar los cabos eso no es estamos disfrazando una relación laboral con una figura que no corresponde ¿y después viene la caja? Vienen las demandas y después la institución pierde porque no puede demostrar mucho más si se pasa del año ¿verdad? Entonces ya pasó el año y es un funcionario que tiene derecho a todo ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las demandas contra las instituciones y y y todo el mundo pierde Eso pasa mucho en el sector privado pero que pase en entidades públicas es es complicado ¿verdad? Es correcto pero se da muchas veces se da porque no digo que aquí se dé esa situación así pero en otros lados se da por compromisos ¿verdad? Entonces le digo desde otras municipalidades que conozco que en la campaña las personas ayudaban y todo entonces hay un compromiso que se adquirió y entonces aunque sea por tres meses metemos a alguien ahí ¿verdad? No le digo que sea este el caso ¿verdad? Simplemente se le hace la advertencia para que eviten digamos en algún momento que se presente en esas situaciones Sí Bueno la auditoría no solamente da advertencias y demás y denuncias sino también hace asesorías como este caso hay una ley de apoyo municipal para adultos mayores en pobreza ley 10.359 ¿esa asesoría en qué consistió? Eso es una es que salió esa ley ¿verdad? Sí entonces se le pasó a la administración un consejo para que lo tomen en cuenta ¿verdad? Porque porque muchas veces no sé si aquí hay un algún funcionario especial digamos dedicado a revisar la gaceta y todo lo que tiene que ver con con normativa que vaya saliendo ya sea modificaciones o normativa nueva pero como a mí me llega yo se lo paso para que ellos sepan que existe esta ley ¿verdad? que puede beneficiar a la población adulta mayor y entonces que ahí me contestaron que van a hacer un reglamento para ver cómo se aborda eso Bueno pero aquí veo algo de una reforma al código municipal que recientemente se dio una reforma se dio ahora en mayo con relación a unos artículos no recuerdo cuáles artículos creo que es sobre las sesiones yo igual se los paseé al consejo y a la alcaldía al intendente para que lo tengan presente ¿verdad? porque como le digo como la normativa en este país es tan dinámica y todos los días hay modificaciones derogaciones inclusiones entonces la gente porque a veces hablamos de una normativa que está ya un poquito desactualizada ¿no? ¿tiene una palabra que no puedo ver por el sello que no me está tapando? la definición de salario global ok sí de salario global el asunto de salario global está contenido en la ley de 159 que es la ley marca empleo público que entró en vigencia en marzo del año pasado y esa ley establecía tenía un periodo de transición para que las instituciones hicieran un salario de transición pero ya a partir de septiembre del 2023 ya tenía que establecerse un salario global fijo para los funcionarios el consejo anterior estuvo haciendo sus investigaciones sus averiguaciones pero no se concluyó nada entonces eso es un asunto que interesa porque es una cuestión de cumplimiento de normativa es una ley de la república que debe ser cumplida yo les hice esa asesoría al consejo actual un poco para ponerlos en antecedentes de lo que había y de lo que ellos deben hacer sin embargo no sé qué pasó con la asesoría no sé si la vieron o no la vieron porque no no me han informado pero mi deber es informarles a ellos ahora ya después de eso ya pasamos a otra a otro a otra etapa la otra etapa que sería la intervención de la contraloría contraloría general de la república entonces contraloría general de la república estamos en la recta final de la entrevista con Yocón David Ochoa Barría auditor interno en el consejo municipal de Paquera bueno estaba viendo que la auditora aparte de estar pendiente de todo lo que pasa de dulces y demás también tiene que estar tiene el deber de estar informada de lo nuevo que sale ¿verdad? pero aparte de lo que estábamos hablando porque alguna reforma el código todo eso es una reformada y en este caso también veo aquí una lista de cursos de capacitación si nosotros por normativa técnica de la contraloría ¿es deber actualizarse? tenemos el deber de mantenernos actualizados no puedes entrarte ahí a no porque como le digo la ley es muy dinámica todos los días cambia hay modificaciones a la ley de control interno que hace poco se dio una modificación la ley de general de administración pública el código municipal y si son las normativas que nosotros debemos usar pues debemos estar capacitados la ley general de contratación pública y su reglamento yo llevo un curso con el IPAM después todo lo que tiene que ver con con la corrupción con las normas internacionales de contabilidad para el sector público que la contabilidad nacional es la que nos ha estado capacitando desde hace años toda esa normativa modificaciones en los procedimientos disciplinarios sí esa es muy buena esa la de lo está dando un profesional del colegio de abogados es excelente ese señor sabe muchísimo entonces yo tengo que saber y estar actualizada en la temática a la que yo voy a de los estudios que yo tengo que hacer ¿verdad? ¿cómo asesoro yo al jerarca si no hace nada? ¿cómo como audito a la administración si desconozco de todo lo que está saliendo ahora digamos la ley de contratación pública y la ley de contratación administrativa tienen sus diferencias entonces yo tengo que conocer la nueva normativa para poder hacer mis estudios sí para la audiencia esos informes también los conoce ya el consejo municipal ¿verdad? no algunos algunos son solamente para la administración ok ok lo que cuando yo le paso al consejo es porque hay algo que tiene que ver con ellos realmente con su función ¿verdad? recordemos que el consejo tiene una función y la intendencia tiene otra ok entonces esto es para la administración eso es administración la mayoría son administración las asesorías iban para el consejo ok pero los documentos de control generalmente van para la administración excepto este informe que acabo de pasar que era el de ingresos que se hizo un estudio de ingresos entonces ese sí va al consejo porque tiene creo que es una una recomendación que debe cumplir entonces a ellos se les comunica ok pero igual los informes son públicos cualquiera que los quieran ya sea que el consejo me diga pásenmelo yo se los paso ¿verdad? sin embargo a veces no tienen tiempo de leer toda la correspondencia entonces son informes a veces muy extensos muy técnicos ¿verdad? que el idea sería que cuando tengan alguna duda pues me convoquen con mantelación para que yo les pueda aclarar el informe ¿verdad? y que tenga más más impacto un valor agregado mayor que lo que se busca con los informes de la auditoría sí no pues muy interesante para el público porque así saben que elaboras en la auditoría que nada anteriormente se pensaba que nada más estaba pendiente de denuncias pero también está en un proceso de ¿cómo se llama? de vigilancia más bien como alerta ¿verdad? alerta porque también puede actuar de oficio sí por supuesto generalmente uno lo hace de oficio pero como le digo muchas veces uno no se da cuenta de lo que está pasando ¿verdad? hasta que alguien le dice ya sea formal o informalmente si es formal o una denuncia pues igual se trata de atender en el tiempo y en la forma ¿verdad? a veces las personas quieren que presentar una denuncia que de inmediato uno la atienda y yo quisiera hacerlo también pero tengo muchas denuncias ¿verdad? entonces tengo hasta como tres de la contraloría ahí esperando y la contraloría nos pone plazos entonces a veces cuesta mucho yo soy una auditoría personal la hora la hora presenté mi referimiento de recursos al consejo no sé qué pasó espero que me cuenten qué hicieron con eso ¿verdad? porque yo eso tiene que estar incluido en el presupuesto del próximo año y el presupuesto ahorita se tiene que ir entonces quiere decir que ellos tendrían que ver pronto y resolver ¿verdad? si ellos consideran que el recurso que se está pidiendo no se puede por X o Y tienen que responderme con la justificación que corresponda para que que yo pueda ya sea subirlo a la contraloría ¿verdad? o o decirle sí está bien yo estoy pidiendo dos profesionales y un asistente administrativo pero si me dicen bueno es que le podemos dar un profesional y un asistente pero que el próximo año se le dará otro entonces ¿verdad? porque hay mucho que hacer en la institución pero una persona joven no puede hacer esto entonces ya teniendo un equipo más conformado pues sería mejor hacer el trabajo para que sea de mayor calidad incluso o no tanto de calidad porque el trabajo de la auditoría es de mucha calidad sino un poco más extenso más poder tener una cobertura mayor a todas las áreas que la institución tiene bueno mis apuntes dicen que se pasó la comisión de Hacienda y Presupuesto para hacer analizado este tema vamos a ver qué sucede bueno ojalá lo que pasa es que a mí me preocupa que Hacienda y Presupuesto entiendo porque no no conozco las actas últimas ni tengo los acuerdos del Consejo a pesar de que las he pedido varias veces las comisiones deben tener sus libros de actas para que todos esos documentos que llegan a las comisiones conceden en el libro de actas haya una un dictamen de cada documento que se les trasladan el código dice que cuando el presidente pasa un documento a una comisión debe establecer un plazo para que esa comisión brinda un dictamen porque de lo contrario se nos quedan los documentos ahí ¿verdad? entonces no avanza el documento no sabemos qué pasó pasar un documento a una comisión y no poner un plazo es como echarlo en una gabeca entonces eso no nos sirve tenemos que avanzar ¿verdad? entonces ojalá que los señores miembros del consejo estén viendo la entrevista y recordarles que deben solicitar la apertura de los libros y en esos libros deben encontrar todos los documentos y los dictámenes que van a emitir de ese análisis que se haga los documentos ¿verdad? ¿para qué hacemos? porque si no vamos a estar ahí pegaditos otra vez con un montón de cosas pendientes al final Termino con esa pregunta ¿qué expectativas tiene usted del nuevo consejo municipal de Paquera? Bueno yo espero que este consejo municipal que ya tiene mes y medio de usar ¿verdad? y espero que tengan una ruta a seguir ¿verdad? que tengan un plan de trabajo que tengan una estrategia de cómo van a asumir estos cuatro años ¿verdad? que no sea o sea que sea es un grupo de gente que yo creo que tiene muchas ganas de trabajar tal vez es como de saber porque yo no conozco ¿verdad? cuál es su plan de acción qué es lo que van a hacer imagino que ellos se han puesto de acuerdo y que ya tienen claro cómo van a asumir estos cuatro años de este reto tan importante que tienen y que fueron escogidos por el pueblo de Paquera porque necesitan necesitan necesitamos porque yo aquí vivo ahora también soy paquereña ahora necesitamos un grupo de gente que se preocupe por la comunidad ¿verdad? y que trabajemos somos un equipo acá en la institución está la intendencia está el consejo están los funcionarios y la auditoría y yo creo que si nos unimos todos a trabajar podemos sacar adelante la institución y por ende a Paquera porque no podemos proyectarnos a Paquera si la institución está de ahí si la institución no la fortalecemos ¿verdad? y que todos hablemos el mismo idioma que si hay situaciones que no nos gustan pues que las podamos resolver un día que hablé con la presidenta con la señora me decía que ella es una persona muy abierta que uno le puede hablar y que quizás en el momento pues no le guste pero que después ella lo analiza y yo creo que eso es lo que debemos hacer no todos vamos a estar siempre de acuerdo en todo pero podemos llegar a un consenso llegar a por el bien de la institución a nivel distrito podemos llegar a trabajar juntos ¿verdad? y eso es lo que yo espero de consejo que tenga claro cuál es su norte y que luego nos podamos enrumbar ahí ¿verdad? sí bueno doña Yoconda muchísimas gracias por la entrevista vamos a seguir porque hay más informes por ahí que vamos a abordar posteriormente el trabajo que usted lo avisa para la información de la comunidad que es importante posteriormente también a través de una nota en mi prensa CR.com muchísimas gracias y algo más con mucho gusto recuerde que esto es un informe parcial que pidió el consejo eso es solamente de los primeros cinco meses de este año ahora yo cada año presento bueno cada año yo entré en noviembre del 22 pero por norma yo siempre en enero de cada año presento un informe de labores entonces yo en enero ya había presentado mi informe del año pasado que igual está ahí disponible para quien no quiera y muchas gracias a usted por la oportunidad y espero que la gente pues haya me haya quedado claro algunas cosas que la auditoría le corresponde hacer bueno muchísimas gracias muchas gracias llegamos a la parte final de esta información para todos ustedes acá ubicados desde el consejo municipal de Paquera como siempre con la invitación para que nos sigan a través de www.miprensacr.com juntos somos más vamos a ver